Es increíble que los comentarios de una sola persona puedan mover tanto al mercado. Y es que en un solo día el mercado, el Nasdaq, sube en un 4% y el S&P 500 sube en más de 3%. Solamente por lo que dijo Jerome Powell, y yo lo he mencionado antes, muchas veces el mercado se mueve más por lo que nos dice la Fed que por lo que hace la Fed. Efectivamente, cuando nos comunican que a lo mejor podrían empezar a disminuir las subidas de tasas, empezar a desacelerar el ritmo al que están subiendo las tasas, el mercado reacciona de manera muy positiva. Y cuando vayan a hacer la subida de tasas, probablemente el mercado ya lo vaya a ver descontado y no vaya a ver un gran movimiento. Lo que sí puede traer muchísimo positivismo. Lo siguiente que puede traer algo de optimismo para que el mercado suba en diciembre es el día 13 de diciembre. Porque vamos a ver el reporte de la inflación. Y el reporte de la inflación va a permitir que la Fed haga la siguiente subida de tasas de diciembre 13 a diciembre 14 con comentarios optimistas. Y en este video vamos a hablar acerca de qué es lo que nos está comunicando Jerome Powell que puede ser tan positivo para el mercado y que puede permitirnos volver a pensar que diciembre será el comienzo de los próximos 5, 6, 7 meses positivos si es que la Fed empieza a cumplir con lo que está diciendo. Ojo, la Fed tiene que cumplir. Si no cumplen con lo que nos están diciendo, pues no importa que digan o que hagan en este mes porque si los siguientes meses empiezan a volver a mover sus expectativas como anteriormente lo habían hecho pues el mercado sabemos que volverá a desconfiar de la Fed y podríamos ver escenarios pesimistas. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues simplemente Jerome Powell se está dando cuenta que están desacelerando la economía más de lo que ellos habían planteado anteriormente o más de lo que pensaban que estaban haciendo. Estamos hablando de que hay 12 distritos en los Estados Unidos con presidentes de la Fed y en estos 12 distritos, 7 de ellos tuvieron actividad constante actividad económica que se quedó constante o que se desaceleró lo que quiere decir que esto impacta directamente por sobre el PIB directamente por sobre la economía y los otros 5 distritos tuvieron crecimiento sumamente ligero ninguno de ellos tuvo un buen crecimiento todos estuvieron en crecimiento sumamente ligero lo que esto nos comunica es que la Fed efectivamente está viendo que el PIB está rondando el 0% que el crecimiento de los Estados Unidos es sumamente bajo cercano a poder entrar a una recesión que anteriormente en las minutas nos comentaban que la probabilidad de recesión que ellos veían era entre un 50% que sucediera el próximo año y un 50% de que no sucediera el próximo año pero comienza a cambiar la postura Jerome Powell anteriormente dijo si hacemos de más en estas subidas de tasas no va a haber problema porque si desaceleramos de más la economía solamente tenemos que volver a imprimir dinero o disminuir las tasas hacer lo que hicieron en 2020 pero cambia la perspectiva y esto es lo más positivo que comentó dijo no queremos hacer de más porque no queremos desacelerar la economía y lastimar a la gente más de lo necesario no queremos implicar más dolor por sobre las personas que actualmente ya están batallando por el tema inflacionario entonces es un cambio de postura bastante importante ya no nos están diciendo de relajar en el futuro lo que nos deja pensar y lo que deja crear el mercado que la próxima subida de tasas será muy probablemente del 0.50% y un comentario más que fue bastante positivo es que el nivel al que esperan subirlas recordemos que anteriormente dijeron que ya no esperaban subir las tasas del 4.6% el mercado estaba descontando que las tasas llegarían a estar al 5.2% en los Estados Unidos pero ahora se plantea que podría ser que estén rondando el 5% reafirmando la expectativa del mercado trayendo más positivismo porque existía el miedo de que la subida de tasas como nos dijo Bullard uno de los presidentes de la FED o el presidente de la FED de San Luis comunicó que él quería que las tasas estuvieran entre un 5 y un 7% muy distinto estar en un 7% de tasas de interés en los Estados Unidos estar en el 5% entonces este rango nos lo reduce o reduce la probabilidad de que vaya a aumentar más de lo esperado o más de lo que ya espera el mercado y entonces hoy por primera vez en estos últimos meses Jerome Powell dice claramente no queremos causar un crash económico porque no queremos seguir causando más dolor el PIB queremos que continúe estando en el nivel en el que está actualmente que está apenas positivo recordemos ellos quieren un soft landing que el PIB esté rondando el 0% no quieren ver crecimiento porque esto va a implicar que la inflación se pueda desatar ellos lo que quieren es controlar los salarios y con lo que nos comunica hoy Jerome Powell es que los salarios se están empezando a controlar y lo estamos viendo con los despidos que están sucediendo en los Estados Unidos de las empresas tecnológicas pero eso se va a esparcir a otras industrias muchas personas van a estar buscando trabajo ahora sí por cada dos puestos de trabajo había una persona buscando trabajo hace tan solo un mes y el último reporte el reporte que vimos esta semana es de que por cada 1.7 puestos hay una persona buscando trabajo de 2 a 1.7 y la tendencia espera la FED continúe así continúa hasta llegar al objetivo que era de 1 a 1 por cada persona que está buscando trabajo hay una persona que está esperando contratar y las implicaciones de esto son muchas porque recordemos que si estás buscando trabajo que quiere decir que haya igual de puestos de trabajo no quiere decir que es el trabajo que tú buscas las industrias van a tener muchas diferencias en algunas industrias habrá más demandas por trabajadores así como actualmente vimos que los restaurantes luchaban por contratar más gente pero las empresas tecnológicas están intentando deshacerse de sus empleados al menos de los empleados que sobran aunque no está bien llamarlo así pero de los empleados que no son necesarios en estos momentos porque sobre contrataron anteriormente la idea es ver una normalización y que la mayoría de las industrias estén en ritmos saludables no que haya una exageración en el aspecto tecnológico y que las personas o los ingenieros en programación estén buscando trabajo mientras todo el resto de las industrias tienen suficientes lugares para poder trabajar la idea es ese balance y lo segundo que nos comenta es el valor de las bienes raíces el precio de las bienes raíces que actualmente comienza a verse como que se está suavizando ese mercado permite dar indicadores de que efectivamente se va a acelerar esta suavidad se va a acelerar la caída de precios de estos servicios de housing de estos servicios de shelter o de vivienda en estos próximos meses de tanto rentas como el comprar una casa que lo hemos visto desacelerarse muy poco y hay muy poca oferta de propiedades en los Estados Unidos y actualmente la demanda pues con las tasas subiendo se está complicando por eso es que la Fed se permite creer que efectivamente esta tendencia de que están bajando los precios de los bienes raíces va a continuar no sabemos si esto es a cumplir pero de cumplirse esto será bastante positivo para nosotros los inversionistas y en mi opinión está muy claro que con este ritmo o con este nivel al que están las tasas actualmente el mercado inmobiliario sí va a comenzar a caer y se va a acelerar la caída en precios que tanto pues como dicen la mayoría de los analistas yo también estoy un poco de acuerdo con eso de que las caídas de los precios de las casas van a rondar entre un 10 y un 15% yo no veo ese colapso que muchos esperan pero una corrección de entre un 10 y un 15% es algo que sería muy bien recibido una noticia excelente para el mercado sería suficiente como para que la Fed comience a bajar las tasas una vez más y lo otro que nos mencionaba era la core inflation en la que está viendo la inflación core lo que está viendo es que se están controlando estos precios y mucho de esta inflación se afecta por los salarios pero si los salarios empieza a ver suavidad como nos está diciendo esto va a hacer que los productos más indispensables que ellos están considerando dentro de esta inflación pues van a acelerar el descenso entonces ya estamos viendo que prácticamente los salarios están cumpliendo con expectativas y estamos viendo que el core inflation que es lo que más revisan la inflación que pues llega a nosotros los consumidores también es lo que está bajando más rápidamente lo que falta por ver de suavidad lo que falta por ver que continúa esta tendencia porque sigue en un precio bastante elevado es las bienes raíces entonces ahí hay uno de los temas principales que esperaremos ver el movimiento en los próximos meses entonces en esta junta de la FED ¿qué se nos comunica? la inflación es importante controlarla pero no queremos causar que la economía se vea tan afectada no queremos lastimar más a los consumidores en los Estados Unidos y la desaceleración en las subidas de tasas está comenzando la desaceleración en las subidas de tasas y al punto al que llevarán las tasas se está empezando a considerar en base a la economía y ya no tanto únicamente por sobre la inflación están viendo que la inflación para el mediano plazo debería desaparecer ahora no podemos cantar victoria esto no es lo más positivo porque hemos visto que la FED cambia de postura rápidamente así como subió al mercado un 4% hoy al menos para el Nasdaq un 3% para el S&P 500 la FED la puede tumbar un 4% en un día sin ningún problema solamente con decir que van a acelerar la subida de tasas o que las van a mantener mantener arriba por más tiempo entonces inversionistas no podemos cantar victoria lo que sí podemos hacer es empezar a ver estos indicios y empezar a revisar estos diferentes segmentos por sobre la economía que siguen bajando los precios de las redes raíces de que si la core inflation sigue bajando que es lo que más están poniendo atención también estamos viendo por ejemplo el petróleo ha estado a niveles mucho más aceptable de lo que los analistas esperaban estaba en estos momentos en los 80 dólares pero la semana pasada estaba en los 73 dólares y continuar esta tendencia podríamos ver que se normalicen todos estos precios los precios de transporte que afectan tanto los precios de los productos que consumimos de Shanghai a Estados Unidos regresó a los niveles de abril del 2020 y están muy cercanos a los niveles del 2019 prácticamente ya no existe sobreprecio de transportar de China de Shanghai a los Estados Unidos en estos momentos hay bastantes cosas muy positivas entre ellos quiero terminar el video por mencionar a Elon Musk y es que Elon Musk nos comunica en Twitter que la Fed está cometiendo un gran error que está amplificando la probabilidad de una recesión severa y que la Fed debería bajar las tasas inmediatamente son las palabras de Elon Musk porque pues él considera que estamos en una economía bastante complicada y que la Fed en lugar de estar afectando al mercado en lugar de estar afectando a la economía debería estarla apoyando ya que la economía está mucho más suave de lo que en realidad la Fed está percibiendo en estos momentos y de lo que los números están percibiendo en estos momentos inversionistas hasta aquí les dejo este video una gran subida en el mercado en este corto plazo que puede continuar de tener o de superar expectativas inflacionarias el 13 de diciembre y de ver que la subida de tasas efectivamente está en el punto 50% y que nos compartan algo más acerca de la posible desaceleración en el ritmo de subida de tasas que la siguiente subida de tasas después del 13 de diciembre será hasta el primero de febrero entonces de tener noticias positivas en diciembre podrían mantenerse positivas por dos meses inversionistas ahora sí hasta aquí les dejo este video y si les gustó el contenido los videos de la Fed no son muy populares les agradecería un like cualquier comentario que quieran hacer los leo prácticamente todos o intento leerlos todos les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir les dejo el Instagram y el Twitter nos vemos a la próxima hasta luego ¡Gracias!